¿Me amas tanto como para casarte conmigo? Lo que siento cada vez que esa niña me besa, no la había sentido nunca. Vamos a ver si no consigo quedarme con Víctor. Él no va a ser para mi prima. Univisión da comienzo al otoño con el regreso de Adriana Conceca, Gabriel Soto y Adamal López. En una intensa historia en la que no importarán los lazos de sangre para cometer una cruel traición. Mi novio. Me han estado engañando todo este tiempo. Bajo las riendas del amor, la lucha por un amor dará paso a intrigas, mentiras y secretos que marcarán el destino de todos. Perdón, prima, pero Víctor no me inspira nada de confianza. Solo casándote con Montserrat nos puede salvar de la ruina. Ojalá pudiera ser perfecta para ti, Antonio. Siempre y cuando no regrese a mi vida. Gonzalo Valencia. Bajo las riendas del amor. Una producción realizada en bellos y lujosos escenarios con un elenco internacional. Elus Peraza, Víctor González, Rosana San Juan, Eduardo Rodríguez, Geraldín Bazán, Abraham Ramos, Alma Delfina, Pablo Azar, Norma Zúñiga. Con las primeras figuras, Julieta Rosén y Víctor Cámara en una gran historia. Una gran producción. Bajo las riendas del amor. Su estreno a continuación.